Efectivamente, el viernes pasado a las 19 horas, que fue el cierre de atención al público en sede central, se recibieron las listas para la presentación y su posterior oficialización para las asambleas primarias desarrollarse este sábado de 8 a 18 horas en todos los distritos en donde la cooperativa brinda el servicio eléctrico. Como les decía, se presentaron para todos los distritos una lista cuyos apoderados son la doctora Andrea Carram y el licenciado Francisco Acosta. Y para el distrito de Villa Sarmiento se presentaron 3 listas, la que les acabo de mencionar y una segunda lista cuyo apoderado es el señor Agüero y una tercera lista cuyo apoderado es el señor Funes. El sábado al mediodía a las 12 horas se convocó, pasado por supuesto, se convocó a la reunión del Consejo de Administración con la finalidad de leer el informe desarrollado por la subgerencia administrativa tal cual lo establece el estatuto respecto a la presentación de listas que se realizaron. Ahí trató el informe del Consejo de Administración y en virtud de lo recomendado se procedió a oficializar la totalidad de las listas presentadas por los apoderados que les acabo de mencionar para las elecciones primarias desarrollarse el sábado próximo siguiendo todas las cuestiones de bioseguridad que rigen en la materia. Para esto la cooperativa pidió autorización oportunamente al COE del Departamento de San Alberto y San Javier y a cada uno de los municipios y comunes en donde se va a desarrollar obteniendo el visto positivo por parte de todos los organismos intervinientes. Con lo cual invitamos a los asociados a participar, para eso les sugerimos llevar una factura, cualquiera no hace falta que sea la última, en el distrito donde le corresponde su fragar y siguiendo todas las medidas de bioseguridad, esto es distanciamiento social, el uso de barbijo, el halcón en que se le va a proporcionar los empleados de la cooperativa que van a estar afectados del comisión. ¿Los circuitos serán los que se dividen habitualmente cada vez que hay asamblea? Exactamente, uno por localidad excepto Villa Dolores en donde tenemos cuatro distritos dentro de la ciudad de Villa Dolores. ¿Esta se divide en cuatro partes? ¿Las escuelas son las mismas? No, se va a votar en esta oportunidad si han elegido establecimientos no educativos para Villa Dolores, tenemos el Centro de Empleo de Comercio por un lado, el Club Defensores, el Club Comercio y el Salón del Bicentenario de la Municipalidad de Villa Dolores, son los cuatro sectores que están dispuestos o lugares dispuestos para votar dentro de la ciudad de Villa Dolores. ¿El socio tiene que tener algún tiempo de serlo para poder votar? Para poder votar no hace falta, el único requisito que fijó el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 5 de abril es que teniendo un suministro activo, cualquiera fuera de cualquier servicio, ya está habilitado para poder votar. ¿El circuito Villa Dolores cuenta con una sola lista? Una sola lista, exactamente. Solamente el distrito de Villa Sarmiento cuenta con una sola lista. El resto de los distritos cuenta con una sola lista. ¿Qué autoridades se cambiarán en esta o se elegirán? No, se eligen delegados titulares y delegados suplentes que van a participar de la próxima asamblea ordinaria que se fijará oportunamente por parte del Consejo de Administración en su organización. ¿Y cuánta tiene aproximadamente la cantidad de personas que pueden llegar a votar? Mire, el padrón de la cooperativa tiene más de 25.000 socios, generalmente voto una porción muy inferior a la que estoy manifestando, pero en condiciones de votar están arriba de los 20.000 asociados.